Bueno pues muy buenas a todos como habéis visto en el título, bienvenido a este nuevo vídeo y chicos se ha estrenado Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Plus, así que le entro con mis primeras impresiones. ¡No escaparas de él! Pues bueno, ya ha llegado, ya ha llegado la nueva serie a Disney Plus, ya he podido ver con mi amigo Buskis Ismael, que nosotros le decimos Buskis, ¿vale? Que es típico mote entre el grupo de amigos, que de aquí le mando un saludazo, un fan de Star Wars y lo he podido ver con él, teníamos muchísimas ganas de verlo y chicos ya voy a decir de primera que hemos salido muy satisfechos de estos dos primeros episodios, ¿no? Que lo han llamado partes, pues está puesto en la plataforma de Disney Plus como parte 1 y parte 2. Esta serie nos va a contar la historia de la figura de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Este Jedi que como quedó, ¿no? 10 años después de los acontecimientos de la venganza, perdón, de los Sith en 2005, ¿no? El episodio 3, os acordaréis, son los Sith, ¿vale? Que hay que pronunciarlo ahí correctamente para que quede bien, como iba diciendo, es decir, para que quede bien el nombre, ¿no? Los Sith. Te cuenta la historia de este Jedi, ¿vale? Que no voy a hacer spoiler, son mis primeras impresiones, no voy a contar spoiler, pero bueno, os voy a decir que este capítulo, los dos, mejor dicho, están dirigidos por Deborah Cho, que ya se encargó de capítulos del Mandaloriano, si no recuerdo mal, y lo hizo bastante bien. Tengo que decir que aquí me han encantado, o sea, me han, yo he salido súper satisfecho con los episodios y me han encantado como nos han puesto en situación la serie, ¿no? Me ha encantado también el apartado técnico, o sea, el apartado técnico es maravilloso, de esto le echan millones, parece que están viendo Boba Fett o The Mandalorian, ¿no? O sea, me encanta, es que es increíble como están hechas las naves, vais a flipar creo yo con el vestuario y el maquillaje, es impresionante el vestuario y el maquillaje, también la fotografía, ese desierto, ¿no? Maravilloso, ese, no sé cómo se llama esa criatura, pero este Obi-Wan cabalgando en esta criatura, todo eso es increíble, como te pone en situación de, al fin y al cabo, muy dramática, ¿no? Porque está como el imperio alzado, digamos, después de la venganza, como digo, de los Sith, ese episodio 3 y, bueno, sale en el trailer, ¿vale? No es spoiler, sale en el trailer y todo el mundo lo sabe, sale en el poster también, pero te van, ya te van dejando caer, ¿no? Te van poniendo pildoritas de... no escaparás de él, ¿no? De Lord Vader, de Lord Vader. No digo que salga, ¿vale? Pero te van dejando, como digo, ahí pildoritas para el futuro de la serie. Estos dos primeros episodios han durado el primero 58 minutos, 55 y el segundo unos 42, si no recuerdo mal, y se me han pasado, me lo he visto seguido, obviamente, con mi amigo, como he dicho al principio, y se han pasado volando. Iwan McGregor, Iwan McGregor está maravilloso, o sea, está tremendo, 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 de verdad. He visto a Obi-Wan Kenobi, a Ben Kenobi, he visto en cada minuto, en cada minuto, la barba suya, los atuendos, cómo guarda ese sable con cariño, ¿no? Cómo se encarga, no quiero contar la trama, como digo, aunque sería un poco la sinopsis, pero... pero ya veréis, yo no me lo esperaba, yo al menos no lo sabía, no sé si la gente de vosotros que me estáis viendo lo sabíais, pero yo no esperaba de qué iba a ir, ¿no? La serie, o sea, ¿cuál era el objetivo de Kenobi? Y me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien. Tenemos el regreso de actores, sale en el tráiler, ¿no? Como Joel Ergetton, Joel Ergetton, perdón, de las precuelas y otros más que vais a ver, pero... pero como digo, pinta muy bien, pinta muy bien. En la música está nuestro querido John Williams, ¿no? Vuelve posiblemente el compositor más icónico, no digo si el mejor o de los mejores, pero el más icónico de la historia del cine, yo creo que sí, o podría serlo, ¿no? Bajo el cine que yo conozco y tengo que deciros que está como... ¿cómo decirlo? Está como muy puro, ¿no? O sea, es puro John Williams, la melodía, la sintonía, creo que acompaña estupendamente el trabajo de este compositor. A lo mejor me cuelo con esto, me tiro un triple, pero creo que de ochenta y tantos años que tiene John Williams. Bien, ¿qué más deciros? Es que el nivel técnico es impresionante, lo que te está contando es impresionante, la emoción con la que se siente el capítulo, chicos, el cómo está narrado, yo siento un cariño respecto a las precuelas y a la saga original, un cariño enorme, es que es enorme, es que son los diálogos, es el cómo se mete la comedia, el cómo estos inquisidores, que claro, yo, al no ser, ya me conocéis, ¿no? No soy un fanático ni un experto de Star Wars, pero como seguidor de la saga, ¿no? Y como, joder, al fin y al cabo podemos decirlo, fan, ¿no? No fanatismo ni experto, pero un fan, un seguidor de la saga, que me gustan mucho las películas, pues lo de los inquisidores para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento. Y está muy bien, está muy bien. Esta tercera hermana que sale en los trailers me ha gustado mucho. Y no sé qué más deciros porque, como digo, es sin spoilers y son solo dos capítulos. Ojalá pudiera entrar en lo que he visto, en lo que ha ocurrido, pero tengo que deciros que si esto sigue así, si han empezado con estos dos primeros episodios, esto va a más. O sea, esto va, obviamente, a mucho más. Y va a estar muy, muy épico, lo digo en serio. Yo, como digo, Obi-Wan Kenobi es de mis personajes favoritos, ¿vale? Tengo que decirlo. A mí, Juanma Gregor, en las precuelas, me tocó, me tocó. Y tenía muchas ganas de ver esta serie, ¿no? Ya creo que hice los trailers reactions, que lo tendréis en la descripción, por si queréis pasarse. Y me, o sea, he quedado satisfecho. Repito, son mis primeras impresiones, ¿no? En caliente, lo que acabo de ver, son dos episodios. Y mi conclusión, o sea, mi calificación y mi opinión final, no lo que ya me ha parecido, lo comentaré, como siempre hago en estas series, cuando acabe. Tendréis vídeo cuando acabe. Y ya está. Aquí lo voy a dejar, sinceramente. No, o sea, es que de los dos primeros episodios, yo no les hago casi nada negativo. De los minutos, de lo que me han contado, muy bocas cosas negativas, le saco. Espero, hombre, que algún contromomento visual no le falta por pulir. No sé si han dejado más presupuesto para los finales, para los episodios finales. Pero sí es cierto, pero ya por sacarle pegas, ¿no? Que, joder, pues es que me falta, aunque no lo parezca y se vea muy bien, algunos momentos, pues, de croma, ¿no? Algunos momentos, algún efecto visual por ahí. Pero en su mayoría está todo perfectamente integrado. Chicos, espero que os haya gustado. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Mis primeras impresiones. La verdad es que la serie, de verdad, lo están haciendo con mucho cariño. Con mucho cariño. Y puede dar, de verdad, puede dar esto algo tan épico, tan épico en sus episodios. Quedan cuatro, porque son seis, ¿vale? Y veremos que nos deparan estos cuatro episodios. Yo hablaré, como digo, al final. Y si me estáis viendo hoy, a día 27, esta noche, crítica de Top Gun Maverick. Espero que os haya gustado el vídeo. Os leo abajo, ponedme, necesito saber, chicos, si os ha parecido tan impresionante como os ha dejado ese final del segundo, ¿no? Episodio, que siempre me gusta leeros. Seguro que hay muchos fans de Star Wars por aquí. Y nos vemos después con las críticas de Top Gun Maverick. Tengo que subirla ya y tengo muchas, muchas ganas de verla. Un saludo y seguid viendo muchísimo cine. Adiós. ¡Gracias!